Pesos Ban Pesos Ban Pesos Ban Pesos Ban Yo te llanto, tu lejos a... Y esto chido, piedad la sacrificed. Yo te llanto, tu lejos a... Y esto chido, piedad laiern... ¡Gracias! 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 Desde la sede del Taller Portórico de Llano Prieto, de la Villa de Agüile, les deseamos felices navidades y próspero año nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!